Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, el Café Cultural El Búho del sector de San Ignacio realiza la Semana del Cuento y Comedia, con invitados muy especiales, uno de ellos del Perú. Soy comediante, estudio en la Escuela Cómica de La Burra y Medellín y vine a Pasto a dictar unos talleres con mi compañero Ronald y con mi amigo Camilo. Tenemos un show en El Búho, hoy día 28 a las 8 de la noche, vamos a hacer un poco de stand-up comedy y vamos a compartir un poco de lo que venimos aprendiendo en esta escuela tan bacán. Estoy acá porque, al igual que mi amigo Víctor, vine a Colombia a estudiar comedia en la ECA, Escuela Cómica de La Burra, que es una escuela integral de comedia, que hay clowns, improvisadores, trovadores, cuenteros, nosotros hacemos stand-up y hemos venido a dictar un taller, un taller con Camilo. Es un taller de comedia, es un taller de comedia más que de stand-up comedy, el stand-up es el conejío de indias, como dice mi amigo, para estudiar la comedia y creo que el arte te ayuda a desarrollarte mucho como persona, así estés metido en el arte o no, sería bueno que den una pasada por algún taller de lo que sea. Y hoy día nos vamos a presentar en El Búho, miércoles a las 8 y 30, vamos a estar con mi amigo Víctor Muñoz y Camilo Sánchez, un gran cuentero. Magia, cuento, buena compañía y calor humano acompañan esta serie de veladas en las noches de esta semana en El Búho. Vamos a estar presentando stand-up comedy el miércoles 28, el jueves un espectáculo que presento yo que se llama Superman tiene un condón en la lonchera, si usted tiene como dudas, como así que un condón en la lonchera, ¿eso qué será? ¿Que habla de sexo o qué? Pues vaya a ver si de pronto si le hablo de sexo o no. Esta semana estamos llenos de amigos, eso es muy importante, porque normalmente las personas que llegan al Búho son amigos y hacen un trabajo muy bonito, muy especial y queremos compartirlo con ustedes, así que pues la invitación es volver a reiterar, hoy empezamos con Comedia, con nuestros amigos de Perú, después viene Camilo, Jaime y después vuelven ellos dos, bueno, mejor dicho no les cuento tanto porque después no van. Un fin de semana para recordar el que nos trae el café cultural El Búho, la semana del cuento y la comedia con grandes amigos, amantes de la cultura de Colombia y también de Perú, qué bueno contar con ellos. Nos encontramos entonces en la calle 13 con Carrera 32 Esquina, Barrio San Ignacio.